japonés es cuando van a cuando van a una playa en la temática un hueso a una buena vista señores muy buena la vista que mirará nada de esto le habrá pasado eso cuando fue a la república americana o lo vio todo normal el brisa señores cacho a dengy con se movió el nombre está bueno en fin locuras de internet voy a empezar a dar los besos en la frente que se me ha olvidado porque es que siempre que intento hacer los besos los mando directamente porque acercarme a la cámara es un poco raro pero votar así y darte un besote en la frente así nomás de chip van de maigra cuando tienen que jugar el juego en vainilla y no contiene mod o bat y parte de shade se mueren de la burlina de verdad trabaje en una granja de pollo dan sus preguntas de lejos tus fotos parece a este mente hoy de verdad se parece amados de donde el tipo esperemos que esperemos que si le gusten los mangos no como al otro persona hoy en día sufre dolor de espalda su descendiente en el año 7630 de la herencia del universal también tiene dolor de espalda sin razón aparente lo por es que el futuro seguramente va a ser muy feo muy feo y si sea tengo entendido que hay mujeres que aunque tengan los pechos del tamaño de sandía no les duele la espalda porque tienen un par de músculos más en la espalda que ayudan a mantener la atención pero con la mayoría no tiene es el loco en la vida no puedes hacer uno de quiere ser mi enamorada en japonés brit se dice cuando ha sido cualito nina te cremas que pero casi no lo sabemos la mayoría de declaración en japonés son un poco no ching y hua chita y si dices esto podrás casarte con una japonesa mujer promedio hoy en día a piden mujer promedio en el siete mil quinientos centavos como que la selección natural hizo su trabajo no por favor no me fue un personaje en el año siete mil seiscientos cuenta de la tela y cuando se enteran que no pueden pescar nada porque lo peor es que esta vaina de verdad por el mar lleno de plástico seguramente un día seguramente en esa época baja lanza una red y vas a encontrar una tanga plástica usaba con un stripper que es que un puto pescado muy seguramente número uno mi madre viendo que la chica que invita a cenar con nosotros sabe dónde está el baño a pesar de que se supone que es su primera vez en casa y ahí van a llegar los nietos señor los nietos ya viene camino a los objetivos ahorrar obstáculos yo concuerdo en parte pero vamos a ser honestos el obstáculo mayor para ahorrar en la vida porque cada vez pide más plata o pasa algo que no tiene tanto de pero a mí me pasó con la computadora porque me llegó un dinero de un pago que me debían y tuve que usar en la computadora que fue la mayor o día del mes si es que no del año pues bueno ya toca remontar semestre no wey ni aunque sacarás 10 remontas para este punto nada más te queda besar al profe de que se remonta se remonta van a cerrar el server banda hay lo por la mona china del vaticano vaticano sabe cosas sabe cosas bueno amigos ahora que estamos en confianza tengo que decirles que soy vih positivo los demás integrantes de los días que hay un hay un grupo de gente que es así culero hay gente que es que hay ni en los grupos y no veía que el ciudad ya no está podido teniendo veía que positivo se ponen el exceso sin protección no voy a quieren comprar ya para que esa gente esa gente teniendo ante que existimos examinado con villacha otro intencionalmente a meterlos y la cámara decía el estilo del señor del bigote al señor del pinto no os ponía como conmigo de esa gente en la cámara de gran meter los metas jodiendo la vida de imagen espera césar ellos son inocentes que que me destierras está bien no estoy de acuerdo con tus políticas me largo de acá formaré mi propia ciudad con gente correcta y honesta vamos muchachos encontramos un buen sitio pero adultos entender por qué dar vader a ficción way en una junta del trabajo entiendo siempre hay un subnormal colado que nos hace un carajo como un vídeo esta mujer en los departamentos una buena familia y un trabajo estable y bien pagado todos a los 31 años oye pero hay que lo único que nos gusta esta vaina que cobayas y no tiene 31 tiene 25 que envidia señores que envidia qué pasa progre te dan miedo las mujeres o nunca viste un par de tetas mi sueldo yo todo muerto de hambre y lo peor es que todavía no tengo ni sueldo la búsqueda de trabajo está difícil señores a difícil personas de los cuales envidia su modo de vida y ya tener a los 12 años de isaac como goku a los 22 o ser como como ya sé como envidia cuyo ya se tiene pareja tiene hija tiene todo tiene dos hijas tiene pareja en un departamento de dos departamentos y gana buen sueldo ojo y tiene tiempo para estar con la familia de paso que es ¡Suscríbete al canal! No le hablen, piensas que el calor es mejor que el frío Uff, déjenlo, déjenlo votado O sea, no le vuelvan a decir No le vuelvan a decir la palabra Al fin calor Dime, ¿por qué te mereces este trabajo? Tengo talento, contratada Oye, me acabo de dar cuenta que la sombra de la vaina Esa parece un pene Pero sí, lamentablemente así a veces pasa A veces para bien y a veces para mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!